Que no vivisteis esta época, pero este Elian, hubo una época que me estuvo editando clips, en plan, editando bien. Y esos clips se comían una putísima mierda. Empecé a hacer, simplemente grabar 50 segundos de capítulos, y ahora tengo cosas de... Tengo vídeos de esos, son vídeos de mierda, he de admitirlo, yo soy el primero que lo admite, con algunos hasta 10.000 visitas, tío. Cada vez entiendo menos cómo funciona esto. Acaban de informarnos de que hay un asentamiento en apuros. Si hay alguien cerca, ¿qué responda? Y un montón de comentarios, un montón de... Pues voy a echar un vistazo, pues cachivaches. Que yo... Lo intento hacer bien, pero es que no... No me dejan, no me dejan. Que pa' qué voy a hacerlo bien, si... Si hacerlo mal es mejor. ¿Hacerlo a lo guarro? ¿Es mejor? No, pero es que pierdes la confianza de la gente que te veía. Si ese es el problema... Que entonces no me veían. Porque no llegaba nadie. Todo tranquilo. Seguiremos informando de cualquier alerta. Te lo juro, era... Sin novedades. Aquí os contamos todas las noticias. No llegamos a los toques. No llegamos a los toques. Llegar a 75 seguidores. Y las horas ya las he hecho. En cuanto lleguemos a 75, ya os podréis empezar a suscribir. ¿Cómo odio esos arquerosos saqueadores? Si te los cruzas, párgate unos cuantos de mi barco. Ya, supermutantes matan a todos. ¿Pero te quieres reír más todavía? El plan este que pagan 16 dólares la hora, ¿sabes lo que hay que conseguir? O sea, que es un montón, ¿eh? Es un montón. Pero en comparación a lo que necesitas en Twitch, es una mierda. Mira, para ser afiliado necesitamos 75 seguidores y haber hecho mínimo 5 horas. Para ganar la verificación necesitamos 20 suscripciones, una media de 75. El verificado, simplemente tener un tic. Haber hecho directos 12 días. Haber hecho 30 horas. Y haber tenido 300 personas distintas que hayan mandado un mensaje mínimo. Vale. Y luego está el de incentivos, que es el de 16 pavos la hora. Ojo, ¿eh? 25 suscripciones. Haber tenido 100 espectadores de media. Haber hecho 15 directos. En plan, 15 días distintos. Haber transmitido un mínimo de 50 horas. En los últimos 30 días. Haber tenido 500 usuarios. Y alcanzar 1500 seguidores. Ya está. En Twitch necesitabas una... Para llegar al top. Que no te cambiaba prácticamente nada. De ser afiliado. Lo que tenéis que hacer. Es tener una media enorme. Durante los últimos 3-4 meses. Y rezar. Rezar muy fuerte. Tu ayuda nos vendría muy bien. Aquí Radio Libertad son las 4. Sí, he venido a ayudar. Todo tranquilo. ¿Qué sucede? Hay un grupo de saqueadores que no nos deja en paz. Nos roban comida y suministros. ¿Qué va? Tenía un problema, tío. Sabemos de dónde vienen, pero... Nosotros no podemos la palestra. Me han ido quitando, poniendo, quitando, poniendo, quitando, poniendo. Así que dejé de hacerlo ahí. Porque dije... Para que me estén tocando los huevos todo el rato, tío. Decidí no hacer directo ahí. Esco, por lo que he quedado. No, no, no. No, no. Ay, no, no. No, no, no. Pero Streetlabs me daba el permiso, me quitaba el permiso, me daba el permiso, me quitaba el permiso. Bueno, Streetlabs no, técnicamente tiktok no, pero no me entiendes. Novedad, aquí os contamos todas las noticias. Permiso que me quitaron, me pusieron, me quitaron, me pusieron, me quitaron, me pusieron. Por eso había días que hacía directo en ambas, luego no hacía directo en ambas, luego volví a hacer directo en ambas. Sintoniza, rápido, libertad, bot de los Minutemen. Todo tranquilo, como nos gusta, tened todos mucho cuidado. No estoy en este arma, me voy a apoyar el permiso. Voy a apoyar, me voy a apoyar, me voy a apoyar el permiso. No me importa si en ahí estaba así. La de Fallout... nada más salir. Me la fume que no te haces la idea Y la fume que no te quede Es como si de repente me hacen una serie de... No se si se ha dicho. Y es que con esas cosas voy muy perdido. Porque como... Como yo soy muy... Muy... Porque me de la taquicardia de decir... Quiero verlo ya, quiero verlo ya, quiero verlo en algún lado. Pues prefiero no informarme y entonces... Para mi deja de existir la serie hasta que de repente vuelva a salir. Me da la ansiedad. Paso. Oh, hola. No, no. Vale. En Kristoff. La otra unita tiene que ser, estar tranquilamente en tu base, sabes. En tu centro de operaciones. Encontrarte este pezcal Que es uno de los cuantos, sí, la verdad Ahora que lo dices Pero la verdad es que no sé si me he visto todos Ahora que lo dices Me imagino que sí Pero es que como son tantos Tengo tantas series paralelas Ah, no Tantos cómics Tantas cosas Pero yo no sirvo para la industria Que yo me estreso rápido Me agobio rápido Pero ¿Quién queda vivo? Aquí Radio Libertad Transmitiendo todo el día Para toda la Commonwealth No hay ninguna noticia Tened todos mucho cuidado ¿Por qué lo has visto desordenado? No hay ninguna noticia Ah vale Aunque bueno la gran mayoría Quitando las que Comparten personajes Eso si que es una putada La gran mayoría te la puedes Ver un poco de Al desorden y no pasa Mucho no Quitando las series Que se dedican concretamente A un personaje que Supongo que Presupone que ya conoces Por eso digo Yo es que Lo último de The Walking Dead En plan Las últimas series estas De rollo Serie en el que el protagor El malo de tal Serie en el que tal Hace tal Serie en que Todo eso Yo me lo salte Porque me Me hago bien Y mira que The Walking Dead es Mi droga Aquí os contamos Todas las noticias Pero es que Habían tantas cosas Por ver Que dije No Así que yo Lo último de The Walking Dead Que vi Era The Walking Dead O sea Me vi Me vi Fear The Walking Dead En su momento Luego me vi The Walking Dead Y luego Dije Bueno Pues ya está No more Y de repente Hicieron como Varias series paralelas Dije Hmm Uh 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 ¿Has tenido suerte Con los saqueadores? Me he ocupado De esos saqueadores De verdad Esa es la mejor noticia Que he oído En mucho tiempo Por cierto Lo hemos hablado Y hemos decidido Apoyar a los Minutemen Creo que merece la pena Daros otra oportunidad La única forma De que las cosas mejoren Es estar unidos Esa es la que me han dicho Que le de un tiento Esa es la que habla del pasado En plan el como O poder a esa ¿Sigues con vida? ¿Eso significa que aún no has ido A por los supermutantes? ¿O que... ¿Buenas noticias? Los supermutantes Ya no volverán a molestaros Supongo que eras la persona Adecuada para el trabajo ¿Eh? Gracias Por cierto Hemos decidido Apoyar a los Minutemen Si queremos que las cosas mejoren Debemos ayudarnos mutuamente No sé Es que había una cosa Había una cosa De una serie Que es como que hablaban De cómo se formó Toda la... Toda la... Toda la huella esta De los zombies No, o sea No Fear the Walking Dead Porque Fear the Walking Dead Habla del principio Del apocalipsis Pero desde América Y luego hay otra Que te explica Lo mismo Pero desde Europa Pero no sé Si es oficial Desde The Walking Dead Ahora que lo pienso Que de hecho Algo gracioso de Fear the Walking Dead Es que Varios Capítulos Creo recordar Que pasan en Latinoamérica Creo que es la primera vez Que algo así No No se queda solamente En América del Norte Esto es Radio Libertad No hay ninguna noticia Tened todos mucho cuidado Que sí Que creo que solamente Sale México Un clasicazo Pero Pero bueno Al menos Algo es algo Normalmente no sale Directamente No, no No No, 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 no. Puede ser esa la que yo te digo entonces.